El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial como es el rezo del Santo Rosario. La palabra de Dios nos invita a reconocer al Señor como el único Dios y tomar la determinada determinación, como diría Santa Teresa de Ávila, de servirle. ¿Cómo podemos, Señor, servirle a ti? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra manifestación sea más grande, más devota hacia ti, Señor? Ayúdanos a contemplar estos misterios tan hermosos como son los misterios gozosos que nos corresponden en el día de hoy para poder alabarte y glorificarte, Señor. Y así como San Juan Pablo II lo decía, el rosario es un tesoro que recuperar. Queridos hermanos y hermanas, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Que este llamamiento mío no sea en balde. Oh, rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puesto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh, reina del rosario de Pompeya, oh, madre nuestra querida, oh, refugio de los pecadores, oh, soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier. Hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén, amén, amén. Los invitamos para que puedan comunicarse con nosotros. Tenemos este santo rosario totalmente en vivo. Así que nos pueden llamar a través del 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y todos los que estemos en este momento en oración, vamos a colocar las intenciones que tenemos en cada uno de nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, para que pueda interceder por cada uno de ellos y podamos tener esa dicha de ver esos grandes misterios dentro de nosotros. Así que vamos a colocar nuestras intenciones. Te pedimos, Señor Jesucristo, especialmente por las intenciones del Papa Francisco, por la paz del mundo, por la sanación completa de nuestro Monseñor Mario Moronta, por el Padre Joan Pacheco y por todos los sacerdotes que en este momento están pasando por esta enfermedad del COVID y por todas y cada una de las personas que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas, también padeciendo de esta enfermedad. Te colocamos también, Señor Jesús, a todos esos niños que te necesitan, que son parte de nuestra sociedad, parte importante, Señor, para los que no tienen un plato de comida, Señor, para que ellos puedan también tener abundancia, no solo del pan de comida, sino también del pan de la palabra, el pan que nos incrementa nuestra fe y nos alegra nuestro espíritu. Por todos esos ancianos, Señor Jesucristo, que hoy en día tampoco tienen los nutrientes necesarios en su cuerpo para que así como puedan nutrir el cuerpo, puedan nutrir su alma también y puedan tener esa paz que tanto anhelan y necesitan. Por las personas que no tienen trabajo hoy en día, Señor, por esas personas que están buscando qué hacer, Señor, para que ellos puedan encontrar y reconocer que hay en ti una fuerza, una capacidad para poder darles ese trabajo que necesitan, Señor. Y por todas y cada una de las madres, sobre todo las madres solteras, Señor, que tienen que acudir con sus hijos a cualquier centro hospitalario o a cualquier lugar, Señor, para que ellas puedan ver tu luz, tu gracia y tu divinidad y reconocerte a ti solamente, Señor, como su único Dios y como su único Salvador. Señor, comenzamos todos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Ponzo y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El primer misterio gozoso, la Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Esta lectura la tomamos de San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. Envió Dios el ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel agregó, No temas, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Comienzas con el Padre Nuestro, por favor? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase el Señor tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto detruyente Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto detruyente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas en su divina misericordia amén Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste este mundo Muchísimas gracias amiga por acompañarnos en este primer misterio gozoso ¿Cómo te llamas? Esto es la señora Cirila de la urbanción Simón Bolívar aquí por la Rotaria Qué bueno sea Cirila que se comunicó con nosotros y bueno pudiste compartir con nosotros este primer misterio Que Dios te bendiga muchísimas gracias Amén gracias Gracias a usted fiel oyente de Radio Natividad Qué bueno gracias linda Segundo misterio gozoso María visita a su prima Santa Isabel Esta lectura la tomamos en San Lucas capítulo 1 del versículo 39 al 55 María se fue de prisa a la montaña Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto oyó Isabel el saludo de María La criatura dio un salto de gozo en su vientre Llena del Espíritu Santo Isabel exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Dichosa tú que has creído Entonces dijo María Proclama mi alma la grandeza del Señor Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada Santo es su nombre Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón inmaculado De nuestra Virgen María Sé la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Señor Pablo No se Vamos a rezar El tercer misterio Así que no se vaya A desconectar ¿Ok? Ya vamos a rezar El tercer misterio Sí señor Amén Amén El tercer misterio gozoso El nacimiento De Jesús en Belén Esta lectura La tomamos De San Lucas Capítulo 2 Versículo 7 Al 12 María dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En la posada En la cercanía Había unos pastores Que pasaban La noche A la interperie Vigilando su rebaño Se les presentó Un ángel del Señor La gloria del Señor Los envolvió Con su luz Y se llenaron De miedo El ángel Les dijo No temas Os anuncio Una gran alegría Que lo será Para todo el pueblo Les anuncio Ha nacido El Salvador Cristo El Señor Esto le servirá De señal Un niño Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y olvídanos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Sin pecado original concebida Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón inmaculado de María Sea la salvación del alma mía Amén San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Muchísimas gracias Señor Pablo Por compartir con nosotros El segundo y el tercer misterio gozoso Dios te bendiga Bendiciones Amén Cuarto misterio La presentación de Jesús en el templo Esta lectura la tomamos de San Lucas Capítulo 2 Versículos del 22 al 35 Cuando llegó el tiempo de la purificación Llevaron a Jesús para presentarlo al Señor Ofreciéndolo en sacrificio un par de tórtolas Un cierto Simeón Hombre justo y piadoso Movido por el Espíritu Santo Vino al templo Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Ahora Señor Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque he visto la luz que ilumina los pueblos Simeón dijo a María Este está puesto como signo de contradicción Y a ti misma una espada Te atravesará el alma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Muera en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Sin pecado original Concedí Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón inmaculado de María De la salvación de la alma mía San José Ruega por nosotros Ruega por nosotros Muchísimas gracias Alejandro Por compartir con nosotros Este cuarto misterio gozoso Dios te bendiga Amén Igualmente Gracias Quinto y último misterio El niño Jesús Perdido y hallado en el templo Esta lectura la tomamos En San Lucas capítulo 2 Versículos del 43 al 52 El joven Jesús se quedó en Jerusalén María y José Creyendo que iba en la caravana No advirtieron su falta Hasta el final de la primera jornada Al no encontrarle Volvieron a Jerusalén en su búsqueda A los tres días lo hallaron por fin en el templo En medio de los maestros Escuchándolos y haciéndoles preguntas Y le dijo a su madre ¿Por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús contestó ¿No sabéis que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras Ya en Nazaret Jesús vivía sujeto a sus padres Y crecía en sabiduría humana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comienza con el Padre Nuestro por favor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como eran en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre Gracia, Madre Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sé la salvación del alma mía Ruega por nosotros Virgen Purísima y Castísima Ante de tu Santísimo Parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos Sin pensamientos, palabras y horas Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Amén En la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Durante tu Santísimo Parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Después de tu Santísimo Parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Letanías de Nuestra Señora Señor ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castic Madre Prudentísima, Madre y Virgen, Madre sin mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Venerable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Madre de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Rueda por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecia nuestras súplicas que te hacemos, en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. Rezamos un Dios te salve por todas y cada una de las intenciones que colocamos en este Santo Rosario, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, Hijo de Eva, a ti suspiramos, quimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, Después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Rezamos la oración de la Santísima Virgen de la Consolación, Santísima Virgen de la Consolación, Que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la muerte y en la eternidad, Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en esta noche y danos tu santa bendición, Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Gracias Señora, gracias por compartir con nosotras este último misterio, que Dios te bendiga. Estuvimos con ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos invitamos, aunque no sea parte de su dial, para que continuemos con la última noche, De la devoción a la Santísima Virgen de la Consolación, a la Novena de la Virgen de la Consolación, Y también, para que con nosotros celebremos esta linda y hermosa Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario